Hola gente, ¿cómo están? Otra vez aquí en una grabación rápida, vamos a ver porque hoy día salió el primer tráiler de la película de Blue Beetle, que se supone que va a estar, bueno, que sale después de la película de Flash, y que por lo visto esta va a ser la que va, entre comillas, a empezar este nuevo universo, muy entre comillas lo digo, porque se supone la que empieza el nuevo universo va a ser la película de Superman Legacy. Pero digamos que esto ya es lo primero post-reinicio, digámoslo así. Y de hecho es muy probable que después me vean de nuevo porque creo que mañana creo, el 4 o el 5 sale el segundo tráiler de Across the Spider-Verse, así que se vienen hartas reacciones a tráilers. Así que gente, vamos a ver el tráiler de Blue Beetle en 3, 2, 1, ¡vamos! ¿Perdóname? 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 ¿Qué onda la calidad? A ver... Es que está en automático. Y ahí sí. Cháimer Reyes. Cháimer Reyes. ¡Pero no abreslos! Viste para comprar una tienda y lo que te traje fue un hamburguesa. Ok, no creo que sea un hamburguesa. ¿No has visto? ¿Qué diablos es eso? ¿Cómo conseguiste hacer eso? Creo que me gusta. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Quién dijo eso? Ok, va a ser... ¡Esto no es lo que quieres! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Esto no es lo que quieres! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se llama el Scarab. Es una especie de arma destruyendo mundo. Es diseñada para proteger a su hoste. A veces lo hace lo que quieres y a veces lo hace no. Creo que corté un bus en mitad. Scarab te elegió... Pero me perdió. ¿Qué? ¿Quién va a ser el villano? ¿Quién va a ser el villano? ¿Quién va a ser el villano? ¿Quieres hacer cosas de Batman? ¡Batman es un fascista! ¡Eso es un monofasista! ¿Me disculpe, señor Reyes? ¿Tienes cerrando la goma de ese lónger o qué? Yo no conozco mucho de los cómics de Blue Beetle Sobre todo de la etapa de Jaime Reyes Lo que más conozco del personaje es por John Justice Por el arco que tuvo en la segunda temporada Y sería... No sé, así sé que hay más que está... Que los dos principales son él y Ted Kort Todo ahora se siente tan fuera de la red Si siempre campan... Así que... No me extrañaría que James Gun siquiera aprovechar esta película Como para introducir a Ted Kort Igual considerando que va a ser una serie a Booster Gold Ya está Korg Industries Ahí está, ahí se alcanza a leer Korg Industries Ya, vamos a tener referencias a Y por lo visto Ok, no creo que sea un hambúrguer ¿Has visto? Ok, no creo que sea un hambúrguer No has visto ¿Qué diablos es eso? ¿Cómo conseguiste hacerlo? Creo que me gusta Estoy subiendo el volumen ¿Cómo conseguiste hacerlo? La transformación igual se ve bien No se ve mal No se ve bien Bueno, ya se sabía que el traje es sobre todo este O sea, es... Oh... 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 Podría ser KGBs, pero... No sé, porque tiene pinta como de ruso, una cosa así. Uh, esa es la nave de... Esa es la nave sí la reconozco desde Ted Korg. Yo creo que sí, vamos a ver... El universo te envió a ti. Ehhh... Parece que sí, vamos a ver bastantes referencias al Blue Beetle de Ted Korg. Fíjate que le tengo fe. Wow, es como de cosas Batman. Batman es fascista. Ahora la pregunta es si van a estar vivos o muertos. Pero... No sé, como da la impresión de que... Va a ser algo bastante independiente. Eh... Puede encajar perfectamente en el universo nuevo. Eh... De hecho, ahí la única referencia que hacen es como... Oye, esto es muy Batman. Eh... Pero... Bueno, perfectamente puede ser cualquier Batman. Puede ser el... Puede ser referencia al de Keaton, al de Ben Affleck, al que venga, porque... Si algo por lo que conocemos a Batman es por... Todos sus gadgets, así que... Y además, como ya sabemos que... El Batman de... Que va a presentar James Gunn en su universo... Va a ser un Batman ya establecido porque... O sea, va a estar con Demian. O sea, mínimo ya por ese Batman pasaron Dick, pasaron este... Jason, Tim... O sea, perfectamente ya es un Batman ya establecido en ese mundo. Bueno... Así que... Yo les voy a dar a su oportunidad porque... Se nota que va a ser algo bien... Eh... Independiente. No va a estar tan... No va a tener muchas referencias, por lo menos en el trailer. Y yo creo que eso es lo mejor que pudieron hacer... Sobre todo ahora que están reiniciando el universo. Para ver si pueden... Integrar al personaje dentro de... Dentro de este universo nuevo. Y no sé, si llegan a establecer que Ted Korn está muerto... Este... Pueden solucionarlo perfectamente con Booster Gold. Como es un viajero del tiempo, puede viajar perfectamente... Ambientar su serie en la época en que él esté vivo. Y listo. Ya. Y ahí tenemos a ese... A ese dúo... Eh... Perfectamente en el universo. Que de hecho me gustaría verlo. Me gustaría ver esa interacción de... De Booster Gold con Blue Beetle. Ya gente, espero que les haya gustado esta reacción. Recuerden que si quieren apoyar el canal... Pueden suscribirse, que es completamente gratis. Y también pueden compartir estos videos. Así que... Que estén muy bien. Y nos vemos en una próxima.